Organizado este Jaripeo, muchas gracias y que Dios los bendiga, diviértanse sanamente y queremos que ustedes compartan con nosotros esa amistad, porque en Atlamajacingo y en todo el municipio queremos paz y progreso sobre todo, muchas gracias. La banda de Silacayotitlán, ¿dónde están los de Sila? Venga, allá arriba están, se acompaña también Piedra Blanca, un fuerte aplauso para la banda Piedra Blanca y bueno, también nos acompaña la banda Benito Juárez, venga el aplauso para la banda Benito Juárez y también nos acompaña la banda Santiago de Zapotitlán, Tablas, venga el aplauso también para la banda Santiago. Ahí con la banda con la banda ¡Gracias! 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 Secretario del Núcleo Agrario Profesora Estela Comunfort Bruno Tesorera del Núcleo Agrario y demás Miembros de este Comité Plan de Guadalupe Fue fundado en el año de 1932 Siendo Presidente Municipal Constitucional De aquella época El ciudadano Nazario Vivar de Los Ángeles Por eso la Virgen de Guadalupe Recibe a ustedes A todos ustedes Amigas y amigos Las bandas Sus comisarios municipales Los delegados municipales Del municipio de Atlamajacingo del Monte Y también Muy especialmente La banda De la Colonia Santa Cecilia De Zapotizán Tablas Representada por el profesor Cipriano Flores Arriaga Y de nuestro gran amigo Ex Presidente Municipal Jesús Arriaga Flores Y nuestro amigo Don Elpidio Un aplauso para todas Las autoridades Y las bandas Que hoy nos honran Con su grata presencia Por el joven Constantino Villegas Basilio También la mayordomía de Mindis La mayordomía del deporte Así estamos organizados En este humilde pueblo De Plan de Guadalupe Porque recibimos a todos ustedes Con el corazón en la mano Les queremos presentar Al amigo Juan Morales Gutiérrez Que en esta bonita tarde Noche El rancho El mexicano Que viene de la comunidad De la Providencia Municipio de Tapa Un aplauso para el amigo Juan Morales Gutiérrez Muy contentos Porque hoy 11 de febrero La Virgen de Guadalupe Derrama sus bendiciones A cada uno de nuestros pueblos Nuestra familia Y le vamos a pedir A la Virgencita Que su fiesta inició Aquí en Plan de Guadalupe El día 8 de febrero Acostumbramos nosotros Invitar a todos A un almuerzo Porque es un almuerzo Típica Muy típica De nuestros antepasados Que fundaron este pueblo Y hoy Nosotros Refrendamos A la Virgen María de Guadalupe Que es En este caso La última actividad De esta Del núcleo Guadalupano Que inició el 12 de diciembre Por eso Amigas y amigos Vamos a Decirle A ustedes Que la mayordomía Del calipeo Integrada Por las siguientes Personalidades La profesora Silvia Pastrana Carrasco Es nuestro mayordomo Integrada por La profesora Esther Pastrana Carrasco La profesora Narcisa Pastrana Carrasco Profe Álvaro Vivar Vivar Su servidor Profe Rússle Vivar Vivar El profesor Valente Estrada Villegas Gabriel Estinobarros Carrasco Profesores Hermanos Benigno Estinobarros Carrasco El profesor Sócrates Madrid Simón